Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy, como pueden observar, estamos en iOS 14. iOS 14, con respecto a iOS 13, nos traen funciones adicionales como el tema de los widgets, que ahora podemos colocarlo en la pantalla de inicio. Además de eso, contamos con una biblioteca de aplicaciones en donde nosotros podemos ubicar acá las aplicaciones de una mejor manera. Pero hay funciones que trae el sistema operativo, la nueva versión de iOS 14, que no sabemos todavía para qué son. Por ejemplo, hay aplicaciones en donde nosotros podemos notar que a la hora de acceder a ellas, el dispositivo cuenta con un punto verde en la pantalla, en toda la esquina de la pantalla. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿No se han preguntado? Y no solamente este punto verde, a veces aparece un punto de color naranja. Pero esto es muy sencillo, chicos. Realmente, Apple ha colocado esta función por un tema de seguridad. Realmente, cuando nosotros abrimos cualquier aplicación que utilice la cámara, sea trasera o delantera, automáticamente vamos a visualizar el punto verde en la esquina. ¿Vale? Entonces, esto es bueno porque si nosotros visualizamos ese punto verde, sabemos que alguna aplicación o cualquier cosa está utilizando la cámara del dispositivo es una medida de seguridad. Por ejemplo, si nosotros accedemos a Facebook, podemos notar en la barra de estado que no tenemos absolutamente nada. Pero a la hora de tomar una fotografía o de grabar un video o de estar en vivo, ¿cierto? En esta ocasión, vamos a visualizar ese punto verde. Es decir, que el punto verde en la pantalla del equipo quiere decir que la función de la cámara está activa. Ya sea para una fotografía, para un video, para lo que sea. En cualquier aplicación, sea Facebook, sea Instagram, sea la aplicación que sea. Cuando nosotros veamos ese punto verde, podemos estar seguros de que algo está utilizando la cámara del dispositivo. Yo te recomiendo que cierres todas las aplicaciones en caso tal de que veas el punto verde y no estés utilizando alguna aplicación que esté utilizando la cámara del dispositivo. Otra de las funciones que tiene iOS 14 es el punto naranja cuando tenemos el micrófono activado. Por ejemplo, vamos a enviar una nota de voz. Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En la barra de estado, en la parte superior, pueden ver el punto naranja. Quiere decir que la aplicación está utilizando el micrófono del dispositivo. Esto también lo podemos hacer a la hora de llamar. Lo podemos visualizar, por ejemplo, a la hora de realizar una llamada por voz, claro está. Entonces nosotros acá Podemos visualizar que efectivamente se encuentra el punto naranja. Esto ocurre normalmente cuando tenemos el micrófono activo. Sean llamadas, notas de voz, entre otras funciones de iOS. Ahí, parce, normalito, trabajando con los videos, ¿y tú qué? Hay un indicador adicional de color azul que aparece cuando compartimos internet con otros dispositivos. Aquí tenemos la función activa y en el dispositivo secundario lo que vamos a hacer es conectarnos a través de la red Wi-Fi. Es decir, a través de la función de compartir internet de nuestro iPhone. Una vez que está conectado el dispositivo, aquí en el dispositivo principal tenemos el indicador azul para saber que efectivamente estamos compartiendo internet. Ahora, si nuestro dispositivo tiene notch, es decir, si tenemos un iPhone X o superior, estos indicadores lo vamos a visualizar en la hora del equipo. Además, que puede también significar otras cosas. Por ejemplo, si vemos la barra de estado de color rojo o la hora de color rojo, quiere decir que estamos grabando la pantalla del equipo o la pantalla del equipo está siendo grabada. Si vemos, en este caso, la barra de estado verde o la hora de color verde, quiere decir que estamos en una llamada telefónica. Y si la vemos de color azul, tanto la barra de estado como la hora, quiere decir que estamos compartiendo internet con cualquier otro dispositivo. Así que pues nada, el video se los dejo hasta acá. Espero hayan resuelto todas sus dudas con respecto a este tema. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish. Los invito a que se suscriban a este canal y también a que le den me gusta a este video. También recuerden que en la descripción del video van a tener información a nuestro programa TinoShare Reboot en caso de que ustedes tengan inconvenientes con lo que viene siendo la actualización de iOS 14 para que puedan reparar su sistema operativo. Muchas gracias y hasta pronto.